El gobierno dice una cosa, pero la realidad es otra, y esta contradicción la explica el señor Tapabocas. Señor Tapabocas La pandemia no distinguió a quién afectar. Sin embargo, las políticas económicas implementadas por el gobierno favorecieron a los exportadores, a los grandes empresarios agropecuarios y a los maya oro. Y a los ricos no les fue nada mal, todo lo contrario, les dio para ahorrar y todo. Guardaron casi 3.000 millones de dólares en los bancos de acá y casi 2.000 millones en bancos del exterior. Y sabiendo esto, igual el gobierno se negó a ponerle un impuesto del 2% para paliar la crisis económica y social. A las y los trabajadores le bajaron el salario. Los precios de la comida subieron un disparate. Hubo aumento en el precio de la luz, el agua, la internet, se perdieron 60.000 puestos de trabajo y hay 100.000 personas que cayeron en la pobreza. O sea, ricos protegidos y trabajadores olvidados. Este primero de mayo, por la vida y el trabajo. Gracias. 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 Gracias.